¡Auto 060 con Javier Bosa! ...de un edificio que se está construyendo aquí en Miami. Vamos a empezar esta entrevista en unos segundos, pero déjenme nada más decirle qué más tenemos en este show. Vamos a hablar también del nuevo Corvette Stingray 2014, la séptima generación del auto del Muscle Car americano clásico que ahora viene con un motor de 455 caballos de fuerza e increíblemente va a poder dar un rendimiento de hasta 29 millas por galón en carretera. Algo francamente impresionante, la tecnología que está avanzando aquí con los autos americanos. También hablando de tecnología, vamos a hablar de un sistema que ahora va a permitir, o que ya permite, mejor dicho, cargar los teléfonos celulares, las iPads, los Blackberries, directamente en el auto sin cables. Así me escucharon bien, completamente wireless. Y al final, en el último segmento del show, vamos a hablar con Germán Quiroga, el piloto mexicano de la Camping World, truck de la NASCAR, que está teniendo una bastante buena temporada ahí. Así que vamos a hablar con él, a ver cómo está viendo su experiencia aquí en la NASCAR en Estados Unidos y lo que espera para el resto de la temporada. Pero, así que vamos a pasar ya directamente a hablar con Lucrecia Lindemann, de aquí en Miami. ¿Cómo estás, Lucrecia? Muy bien, muy bien. Gracias, Javier, por invitarme el día de hoy. Un gusto estar con ustedes. No, muchas gracias a ti, Lucrecia. Es una de las real estate agents más exitosas aquí del sur de la Florida. Y ella está a cargo de un proyecto muy especial que se llama la Porch Design Tower aquí en Miami. ¿No es cierto, Lucrecia? Sí, sí. Bueno, he tenido el gusto de estar en esta carrera inmobiliaria aquí en lo que es Miami, pero hasta el día de hoy, en los 18 años que tengo de carrera, yo creo que no ha existido un proyecto como este de Porch. Claro. Y como decía, este show es de autos totalmente y cuando digo vamos a hablar de edificios de real estate, la gente dirá, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la importancia o la diferencia de hablar de un edificio más? Que, bueno, efectivamente tú llegas en tu auto al edificio, pero este edificio tiene dos cosas especiales. Una que es la asociación con Porch Design y otra muy particular que quiero que me expliques en detalle es de cómo te parqueas en este edificio que es lo más increíble del mundo. Bueno, para empezar, la tecnología, la ingeniería alemana es superior, ya sabemos, a muchas de las ingenierías por el mundo, especialmente cuando se llama de diseño de autos. Y Deezer Group, que ellos están muy conocidos por hacer desarrollos muy destacados aquí en el sur de la Frida y en Sunny Isles, ellos tienen una relación muy grande con Trump. Ellos contactaron a Miguel, obviamente, la familia Deezer son muy aficionados de los carros. Y decidieron hacer algo diferente. Entonces, contactaron a la compañía de Porch y decidieron hacer algo que realmente iba a destacar totalmente en la ciudad de Miami. Y yo creo que a través del mundo, porque no existe un proyecto como sí. La belleza de este proyecto es que el carro tuyo no lo parqueas en un estacionamiento normal como un corriente. El edificio en sí es una forma de cilindro. Entonces, cuando tú entras, digamos, tú entras con tu carro como un ascensor en forma de cilindro que está dividido en tres partes y que se abre, se vería, a tres unidades diferentes. Entonces, tu carro lo estás parqueando dentro de un garaje que es parte de tu unidad. Es como si, es un Sky Home. Es como si estuvieras manejando tu casa y se abre el garaje y parqueas tu carro. Entonces, algunos de los departamentos son de dos niveles, así que tu carro está parqueado en el primer nivel y después tomas las gradas o un pequeño ascensor de tu departamento o tu carro va a estar expuesto en la área de tu living. Así es, es una joya. Podemos esperar como una estatua o un tremendo cuadro para la vista, para tus invitados o para ti mismo ahí tomando tu traguito a las cinco de la tarde. Eso parece en realidad sacado de una película, ¿no? Realmente es fascinante lo que nos estás describiendo. Y bueno, como es parte del Porsche Design, ellos, mucha gente no tiene conocimiento, pero ellos diseñan cocinas, diseñan joyería, diseñan ropa. Es realmente impresionante. ¿Qué aspectos del Porsche Design hay en la arquitectura de este edificio? Bueno, en el sentido que realmente lo que es la parte de, tú dices, la parte de que es como un cilindro, eso realmente es la tecnología que ellos han accedido para lo que es la torre en sí, pero no hay nada en específico que ellos tengan en este momento en algún otro producto que tienen. Digamos, lo hicieron exclusivamente para esto, pero es más, la relación que Deezer tiene con Porsche, ellos tienen ya un convenio de 20 años, que ellos están previstos a hacer ocho edificios por el mundo, digamos, con el mismo diseño o algo parecido, pero no hay nadie más que tiene esta licencia para hacer o usar el nombre de Porsche en un edificio. Ah, increíble. Así que eso va a ser el empiezo, esto realmente va a ser el primer edificio que va a destacar lo que es High End Luxury Living, con un nombre como Porsche. Claro. Estamos hablando de un edificio que va a tener 641 pies de altura, 57 pisos. Sí. ¿Cuántas unidades va a haber en este edificio? Ciento treinta y dos. No hay pasillos en el edificio. Cada ascensor abre a su propio departamento y cada departamento tiene uno o dos estacionamientos, aparte de lo que es valer. Claro. O sea, los dos estacionamientos, como tú describías, que son tu auto particular que llega al piso de tu apartamento, ¿no? Correcto. Cada auto va directamente a la unidad y puede haber en algunas unidades hay espacio para uno o para dos. Ya. Y, Lucrecia, estamos hablando, obviamente, de un edificio de lujo y Miami ya se ha convertido en una de las ciudades del mundo entero más apetecibles para este tipo de edificios. ¿Más o menos los precios de cuánto estamos hablando acá? Aquí estamos viendo que los precios están entre cinco millones hasta unos treinta y cinco millones. Y te digo, sinceramente, que cuando la gente va, no les parece caro por la razón que tiene el nombre que tiene. Y como te digo, teniendo esta ingeniería alemana, teniendo un nombre y teniendo un desarrollador como Deezer, realmente la gente que entiende y comprende, los precios realmente no les causan ningún problema. Claro. No, obviamente es un mercado muy selecto, pero existe ese tipo de cliente alrededor del mundo y como decía Miami, es un destino internacional preferido por muchísimas personas. Tengo entendido que Fisher Island es uno de los lugares donde hay más millonarios en todo el mundo, ¿no? Bueno, sí, Fisher Island es una de las islas más destacadas y muy reconocidas por todo el mundo. Y ha sido por muchos, muchos años. Pero lo lindo y lo exclusivo de Miami es que realmente todos los lugares que Miami en un momento dado no, la gente no pensaba que se iba a desarrollar como un lugar residencial, realmente se ha convertido en algo impresionante. El skyline de Miami ha cambiado en los últimos diez años, que es algo impresionante. Claro, la gente que visitó Miami, digamos, en los ochenta, en los noventas, y viene a otra ciudad. No, en otros se sabe completamente y realmente es tan internacional y es tan lindo ver como realmente Miami ha cambiado. Así que estamos muy contentos para ver el mercado tan bien y tan fuerte como nunca, como ahora. Ah, increíble, Lucrecia. Y dime una cosa, siendo este un edificio diseñado con la asociación de Porsche Design, los dueños tienen que tener un Porsche o pueden parquear otro tipo de auto, o sea, un Lamborghini. Pueden parquear el auto que ellos quieran, pero ya se te aseguró que si se va a estar parqueado en el living, espero que sea un auto bien lindo. Pero la gente que ya ha venido a comprar, han hecho la misma pregunta, han dicho, bueno, uno ha preguntado si tiene un Porsche. La respuesta es no. Bueno, pues es una idea, ¿no? Es una idea, ¿qué se puede hacer? Claro, es una idea. Pero, digamos, de ahí vamos a tener una colección de Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, y bueno, ya van a estar destilando ahí lo mejor de lo mejor. Eso te lo aseguro. Bueno, va a ser un destino, obviamente no público, pero seguramente ya cuando esté terminado, un destino más para visitar, por lo menos de lejos, ¿no? De mirarlo y admirarlo acá en Miami. ¿Cuándo va a estar listo este edificio? Bueno, dale de aquí a unos 17, 18 meses, ya vamos a estar completamente terminados, así que seguro que vamos a hacer un grand opening, así que ahí sí se van a dar el lujo todos de realmente ver todo lo que yo estoy diciendo y verlo en vivo y en directo. Claro. Estamos hablando con Lucrecia Lindemann. Por favor, ¿nos puede estar alguna página en internet donde puedan buscar nuestra audiencia más información? Ojalá que algunos para comprar, que tengan el dinero, y si no, por lo menos para ver. Claro que sí, con todo gusto yo les puedo asistir. Me pueden ver en www.lucrecianlindemannluxury.com También me pueden mandar un texto al 305-890-2026, ahí me paso su información y yo les mando toda la información que necesitan para realmente ver esto un poco más cerca. Bueno, pues muchas gracias Lucrecia, vamos a estar pendientes, espero que nos tengas ahí en la lista para por lo menos ir a visitar cuando el edificio esté listo. Y esa demostración de subir el ascensor va a ser algo espectacular y prometo hacer con todos mis contactos, ojalá que pueda tener un Porsche para subirlo ahí al piso más alto del edificio. Claro que sí, por supuesto, y otra vez a alguien te agradezco mucho por tenerme en tu show y por de aquí adelante a disfrutar Miami. Bueno, muchas gracias Lucrecia y estamos hablando muy pronto. Claro que sí. Gracias. Gracias, chao. Qué interesante ese concepto de tener un edificio, obviamente estamos hablando ahí, como ella dijo, de precios que van desde los 5 millones hasta los 35, pero algo increíble como la industria de los autos se transforma, se avanza hasta otros sectores y como decía, Porsche Design tiene líneas de diseño, también, por ejemplo, para cocinas en Nueva York, una vez visitamos uno de los estudios de la firma alemana que se dedica a diseñar otro tipo de productos más allá de los autos. Así que muy, muy, muy interesante este concepto. Lucrecia Lindemann, aquí de Miami, una de las real estate agents más exitosas que hay en este destino nuevo que se ha convertido Miami, para los que nos escuchan en otras partes del país y nunca han venido, realmente se los recomiendo, como decía ella, el Skyline ha cambiado de forma increíble. Hay edificios nuevos, prácticamente cada 3, 4, 5 meses uno ve y voltea un lugar y hay una cosa nueva y este Porsche Design Tower que se está construyendo acá en Miami va a ser algo, francamente, muy, muy, muy interesante y como decíamos, se puede convertir en una atracción turística adicional para el sur de la Florida, para Miami y para el mundo entero. Así que bueno, les recomiendo, vayan a nuestra página de Facebook, facebook.com.com.auto060 donde hemos colocado toda la información referente a este proyecto que se está construyendo aquí con la asociación de Porsche Design y la compañía de desarrollo de Real Estate de Lucrecia Lindemann Luxury. No se vayan que cuando regresemos aquí en Auto060 vamos a hablar del nuevo Corvette Stingray 2014 y sus 29 millas por galón de gasolina y 455 caballos de fuerza. Esto es Auto060, yo soy Javier Mota.